con los cosidos y esta parte de los cordones bien finito, bien recortado, el puma para dentro, ese grafiado por así decirlo, bastante top. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Snickers, tu canal de confianza, hoy os traigo un par bastante bonito aquí en Europa, en España, 65 euros, tiradas de precio y no están rebajadas, lo mejor de todo es que llegan a rebajas seguro, si no por 65 euros estamos grabando que es la mitad de 130, 140 euros que están las Doublo, por ejemplo, las Air Force, las Puma, perdón, Puma no, las Samba, Especia de Gazelle, perdón, muy contento y seguramente me las quede rebajada, la podéis conseguir, cajita normal y corriente en este aspecto de Puma, me gusta, es robusta, no me parece de mala calidad, tendremos aquí la etiqueta para que la busquéis, aunque en Google no os va a aparecer como tal, comentaros que tiene un numerito aquí, pero no aparece en Google, entonces lo mejor es poner Puma Club Chuera, el modelo, que sería este, vale, aquí arriba, igualmente lo tendré todo puesto en descripción, vale, todo detallado para que la busquéis y el modelo en un principio sería Frosted Dew o algo así, no lo sé, obviamente en Google lo he dicho, no está y a lo que venimos, par bastante bonito, muy muy bonito, sinceramente, para mujer, para hombre y para niño, obviamente, os voy a comentar cosas malas también del par, sí, tiene cosas malas, no tan negativas, en plan que opaque el par, pero sí que hay que comentarlo en el vídeo, tiene gamuza por esta parte de adelante y la de atrás, en la lengüeta también tendremos gamuza y bueno, el cuerecito, por así decirlo, comentaros que lleva plástico, cierto es, los materiales llevan plástico, pero a priori bastante bien, os voy a mostrar después los dos materiales, que sí, llevaría plástico y el cuerecito aquí, y por lo demás, la suela bastante cómoda, en general, por 65 euros cómodas, lo voy a comentar ya, le voy a dar un 6 en cuanto a cómoda, la verdad que se nota, muy contento en este aspecto y muy 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 bonita, sinceramente, el Puma no creo que se borre y luego tendríamos lo que viene siendo el colorcito blanco, el logo de Puma, característico, bastante chulo y detallado, he comentado todo, más luego papelito normal y corriente, no tiene mucho misterio aquí, eso es verdad, y ahora sí, de otro vídeo. Bien, como estáis podido apreciar, quiero mostraros rápidamente, ahora sí, lo que viene siendo las etiquetas en cuanto a este par, ¿vale? y así por lo menos lo apreciáis todo al detalle, más luego, con la parte de dentro, el cuerecito y la parte de atrás, bastante chula, así rápidamente veáis este par y luego me iré al otro, por ejemplo, así por lo menos vídeo completito y obviamente esta parte de delante, algo de pegamentos que podemos apreciar, sí, hay que comentarlo, que solamente en esta parte de delante, porque la del medio habéis visto que no, realmente bastante chula, más luego la suela, también muy chula, con este loguito de Puma y los agujeritos ergonómicas, sí, la verdad que es algo cómoda, muy contento y luego poquito más realmente, ya que por la parte de atrás no hay pegamento, sólo la única en esta parte delante de la gamuza, un piquito, si viene ya de fábrica, mal, pero es algo, por así decirlo, pequeño y por 65 euros o incluso rebajada valen bastante la pena. Y bien, ahora este par izquierdo que vais a ver, dos cordones de muy buena calidad, algún hilito se ve, pero oye, por 65 euros, repito, voy a recargarlo mucho en el vídeo, o bueno, mucho, me entendéis, que vale la pena en cuanto a materiales y tal, y bueno, cada cosa le iré comentando. Cordones más luego la etiquetita de los materiales, para que podáis apreciar los materiales que lleva el par, ahí está, la parte de arriba sería el cuerecito, el ante, más luego el plástico, un poquito cómputo global, la parte de dentro tela y plástico y luego la suela, que es plástico, vale, por lo menos tenéis todo detallado, más luego los cordones de muy buena calidad. Le voy a dar un 5, aprobados, sí o sí, suspendidos no, y no le doy más nota por dos hilitos, porque cuando ya lleva algo de hilito, que se va deshilando, es una pena y hay que recarcarlo en el vídeo 100%, y más de un 5, a ver, le puedo dar eso, un 5 o un 6, pero bueno, no se va a estropear fácilmente, y luego los serretes del mismo color, muy chulos, podrían haber sido blancos, sí, pero no me quejo, no me quejo, es por comentar cositas, y bueno, a los materiales, como podemos ir apreciando, bastante top este par, comentadme qué os parece, pero muy contento de daros este par por 65 euros, si no lo sabíais, ya lo sabéis, aquí en Europa, Puma, bueno, supongo que en Latinoamérica, también llega Puma, obviamente, pero no es hasta qué punto este par llegará ya, o tardará, o ya ha llegado antes, no lo sé, pero por lo menos que lo sepáis, que este par vale bastante la pena, ante por esta parte de delante, nunca mejor dicho, más luego este semicírculo característico, en algunas Nike y también en Adidas Samba, por ejemplo, Special Gacel, también aparece, tendríamos el Puma en color doradito, par para hombre y par para mujer, no tengáis problemas si eres hombre, dices, bueno, el color tal, dorado, no pasa nada, literalmente es un par muy ponible, sinceramente, no tiene una medasuela, por ejemplo, muy gordita, entonces par unisex bajo mi punto de vista, y luego seguimos con esta parte del recorte, con los hilitos, con los cosidos, y esta parte de los cordones, bien finito, bien recortado, el Puma, para dentro, serigrafiado, por así decirlo, bastante top, y luego el loguito de Puma, este color blanco, pasamos a una parte de dentro, donde la tela me parece de buena calidad, es tela, más luego el plástico, así que no es cuero como tal, comentaros eso, por la parte de atrás, algo de pegamentos y tal, la marca Puma, y luego la parte de atrás, que en el otro par, si veis el vídeo, venía un poquito mal, venía como una picadora, una picota, pero en este no, no viene una picota, está todo perfecto, y luego comentaros, importante aquí, a la hora de poneros el par, importante esta parte de atrás, vale, solamente con hacer así, ya se va a ver afectado, entonces quiero que tengáis esto en cuenta, que esta parte de atrás, no se va a borrar fácil, pero que sí que se va a ver así ya aplastado, así que tened cuidado de no tocar mucho, mejor pues estirarlo así, y no como lo estoy haciendo, sino por abajo, vale, por aquí abajo, y mucho mejor, vale, resistiría un poquito más, pero ya es una pena, sí, porque es muy cortito, tienen aquí el cosido, entonces no da para más, hace así, y por eso se queda como tal. Pasando a la otra parte, la del medio, la de dentro, comentaros que me parece también todo perfecto, no hay pegamento, solamente lo he dicho, en la parte de delante, en la punta, lo demás, pequeños pegotes y tal, que no se aprecian del todo, y luego el cuerecito azul, bastante chulo, muy bonitas, más luego la lengüeta, cierto es, a comentaros que la lengüeta es blandita, sí, para que la veáis mucho mejor así, que yo la aplasto y tal, y se aplasta fácil, vuelve, no me parece de mala calidad, la verdad, lo único que no está tan reforzada por esta parte de arriba, como podéis apreciar, pero bueno, el puma doradito, bastante chulo, no se va a borrar fácil, no creo que se estropee así, también fácil, más luego la parte de dentro de la lengüeta, no me convence mucho, la verdad no me convence, pero bueno, dejando de lado eso, a la parte de dentro, donde tendríamos la plantilla bastante chula, no se va a borrar el puma, tardará, a lo mejor sí, pero bueno, tardará, y comentaros la plantilla que la vais a ver ya. Comentaros, las arrugas, importante, esta horma la podéis utilizar durante unos cuantos meses, no me parece de mala calidad, para que veáis que no se rompe fácil, y tiene, pues eso, su, está gordita, así que guay, si no, pues una de plástico 100%, dejamos eso por ahí, ya las arrugas, o pliegues, en este aspecto pliegues, ya que podemos apreciar que se aplasta fácil, es un material, entre comillas, endeble, pero realmente como que tiene una capa rugosa, y aguanta, resiste, realmente, podemos apreciar que yo, aunque haga las pruebas y tal, se queda bastante bien, había una forma, sí, así, lo único sería lo malo, que en esta parte de aquí, que estáis poniendo a apreciar, se queda un poco rarete, pero porque la aplasto yo y demás. Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando, repito, por 65€, como si al andar se queda raro, da igual, tardará, lo dicho, pero bueno, en este aspecto, vosotros jugáis, yo al final aplasto, no hay mucho misterio aquí, realmente, mucho mejor es por debajo del precio, por la mitad, que una Samba Adidas Gazelle, y unas Dowlow también. Así que, dejando de lado eso, la plantilla, que me gusta a mí quitarla, y que la veáis, es muy esponjosa, me gusta bastante, y la parte de dentro, que he comentado antes, que es cómoda el par, sí, pero es que la plantilla no la había sacado, yo me las he probado, he hecho el vídeo, pero claro, la plantilla no la he quitado, y claro, lo que sientes en el pie, literalmente, es esto, o sea, es gordita, pero no gordita de, bueno, pues era tosca, ¿no?, cuando la aplastas no, no es esponjosa, sí lo es, espérate un momentito, que lo dejo aquí, y veis la esponjosidad del par, como la aplasto, y vuelve, no se aplasta tampoco tan, tan duro, entonces me gusta bastante, y repito, le da un 6, un 7, yo creo que es una muy buena nota en cuanto a, a su comodidad. Computo Global, del par, le doy un, mira, le voy a dar un 10, le voy a forma fácil o no, pero mira, un 9, un 9 yo creo que es una buena nota, y a la parte de la plantilla, para que veáis que no tiene materiales reciclados, pero bueno, no pasa nada, y luego tendríamos la tela, más luego lo de la marca de Puma, y demás. Bastante contento en este aspecto, muy chulas, y de muy buena calidad la tela. Seguramente se borre lo de la serigrafía que estáis podiendo apreciar, pero bueno, tampoco pasaría nada, por lo menos veis los materiales también, y la misma tela, bastante chula. Y voy a pasar, ahora sí, al on-fit. Mática bastante bonita, comentaros que recomiendo un calcetín fino, obviamente fino, tampoco hace falta que sea largo, pero que cubra hasta la parte de arriba del talón, que cubra bastante, ¿vale? Si no, seguramente os haga rozadura y herida. Pero bueno, dejando de lado eso, recomiendo vuestra tela habitual, yo gasto la 43, este par es una 42,5 y me viene bien, pero sí que es verdad que 0.5 menos, a lo mejor no te lo recomiendo, ¿vale? Entonces, dejando de lado eso, tú estás habitual y te olvidas. Espero te haya gustado el vídeo, dale a like, te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que mi meta este año es llegar a los 5.000. Van a haber sorteitos durante este transcurso de verano, creo que en julio o agosto va a haber sorteos y luego para finales de año, para navidad y demás. También van a haber sorteos, con lo cual, si no estás suscrito, suscríbete. Y por último, si puedes formar parte del canal, una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado de más baratito a más caro, podéis salir en el vídeo, por ejemplo, la verdad que estaría yo muy agradecido con vosotros y poquito más. ¡Chao!